Porque soy con un gran, gran, gran actor y parte obviamente del Castle Raptor, Rodrigo Alacerna. Bienvenido, Alberti, ¿cómo estás? Bien, bien, muy a gusto de estar aquí. Qué rico poderte tener una película latina en un festival tan grande como lo tiene Toronto. ¿Primera vez que visitas Canadá? Es segunda vez en el Festival de Toronto, sí, es un orgullo muy grande estar con una película argentina, latinoamericana, en un festival tan importante en el mundo como es Toronto. Creo que es el mercado más grande de cine que podemos tener hoy. Y un festival muy particular, se ve cine de todo el mundo, la gente se vuelca a las salas con mucha pasión y estar aquí, bueno, recibir esa pasión es algo muy lindo. Es lo que más me gusta de TIFF, que es la diferencia de Canes, es que conecta con la audiencia y pueden ustedes tener ese tú a tú que a la final su carrera es basada a ellos que siempre están ahí. Claro, ese rapport con el público que es lo que uno en realidad está buscando todo el tiempo, ¿no? Es cierto, sí, muy cálido este festival. Bueno, hablando del festival, estás aquí por El Rapto, una película que la verdad que nos tiene orgullosos a todos y tú que eres parte del cast. ¿Cómo fue trabajar con tantas emociones? Porque la final eso es lo que trae esta película, ¿no? Es una película muy emotiva, que reflexiona sobre una generación muy golpeada en nuestro país, la generación de mis padres. Y sí, requirió muchísimo compromiso emocional para llevar adelante este guión, también confeccionado por Daniela. Es una historia de mucha emoción, muy emocional. Y creo que quedimos en el clavo porque estoy muy orgulloso de la película. Eres buen actor, seguro. Fue one take, that's it. Te agradezco, te agradezco, te agradezco por el cumplido, pero sí, sí, fue un trabajo extenuante, te digo, a nivel emotivo. Es que ustedes los actores, algo que es lindo como humanos se permiten estar sintiendo constantemente todas las emociones para poderlas llevar a la cámara. ¿Cuál fue esa emoción de pronto más difícil que te tomó llevar al frente de la cámara? Lo más difícil es que ya la naturaleza del actor es expresiva de por sí. Y soy de una generación donde ya los sentimientos no tenemos ningún problema en manifestar nuestros sentimientos abiertamente al público, a la gente, a mis amigos, a mi pareja, a todo el mundo. Pero la generación de mis padres reprimía mucho eso. Entonces lo más difícil era sentir todo ese dolor, pero puertas adentro, como reprimir, reprimir la emoción permanentemente, que es lo que hacían, lo que hace mi padre y lo que hacen todos los padres de nuestra generación. Eso fue lo más difícil. Y qué lindo, qué lindo porque nosotros venimos con esta generación a poder sanar y limpiar todo lo de las otras generaciones, ¿no? Sí, tal vez nuestros hijos tengan que sanar la demasiada expresión nuestra, ¿no? O sea, pero bueno, todo es así en la vida. Qué rico poder hablar contigo, Rodrigo, pero ya estamos en el break y a mí me gusta preguntar, ¿cómo usted se toma un break? Me tomo mate, tranquilo, me leo un libro, tranquilazo. ¿Y cuál es ese artista latino que no puede faltar para tomarte un break? Ese artista latino y hay tantos, hay tantos. Si te refieres latino, bueno, yo soy muy fanático del libro Rubén Blades, por ejemplo. Buenísimo, una salsita. Sí, sí, Rubén lo amo, ¿eh? Lo amo. Un saludito ahí por si nos está viendo. Y ya para terminar, hablaba precisamente con Daniela que también es un festival que nos permite inspirar. A esas personas que están ahí atrás de pantalla y que de pronto salimos a inmigrar y que volvemos a comenzar desde un país tan grande como este, ¿qué le dices para lograr tus sueños como tú lo has llegado a lograr? Bueno, yo tuve la suerte de lograr mis sueños en mi país, no tuve la necesidad de emigrar. Es algo que no puedo llegar a comprender, la verdad que no soy quien para explicar esto o dar un consejo de nada porque tuve la suerte de quedarme en mi país. Pero sí, soy hijo de inmigrantes o nieto de inmigrantes, entonces esa memoria la tengo de alguna manera. Gente muy sacrificada, de mucho trabajo, de mucho coraje y yo vengo de ahí, así que mi admiración y mi respeto es para todos los emigrantes del mundo, ¿no? Y para ti también, gracias por tomarte el break antes de irnos, obviamente. Un saludito para todos esos breakers que nos ven por ahí atrás de pantalla. Bueno, a los breakers, a las breakers, a les breakers, un beso muy grande.